El tiempo pasa rápido, así que hemos llegado a la última pieza. Esta última es un popurrí de cuatro melodías, mambo número 5, tequila, el mambo y el cumbachero. Disfruten esta candente presentación, así que iremos con la última pieza del día de hoy, Popurrí de Mambo. ¡Gracias! 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 Y ahora que escucharemos otras palabras felices. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! De parte de nuestro señor presidente, el típico Luchillermo Benítez Torres, reciban un fraternal abrazo y un ósculo de paz por habernos brindado parte de su liberaria cultura en su estancia aquí en este puerto. Y infinitas gracias por todo lo que nos han hecho pasar en esta velada. Les agradecemos y Mazatlán los espera con las puertas abiertas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!